millones 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 ya es tiempo de que vos te ganes otro aumento en la escuelita este aumento este aumento va a ser por 10 dólares por 10 dólares mira ya tenemos rato que no le damos chance aquí a la raza de que se mueve un momentito porque la situación ha estado un poquito difícil pero hoy te voy a la profundidad de vos mi madre ok estamos estamos de acuerdo ok yo creo que ya suficiente tiempo tiene ya e incluso está está esas medidas que vas a sacar ahorita las hemos hecho muchas veces solo quiero que te espero que te las hagas memorizado la vez pasada hicimos esta esta hoja que está ahí de la escalera y resulta que mi madre estaba grabando el vídeo y al final no grabó nada entonces fue fue un amparazo pero hoy espero que tú te hagas te acordes de cómo la hicimos y ahora si tú la haces esa pared que falta y todo lo que falta de la escalera porque eso es una pieza y una pequeña abajo pero bueno aquí el chiste es de que la saques con tres medidas y que nos expliques cuáles son las medidas que vas a tomar y de dónde las vas a tomar y con tres medidas sin tomar ok tres medidas son las que vas a tomar ahí en la hoja tú puedes hacer las medidas que quieras pero ahí sólo vas a tomar tres medidas y quiero que me expliques cuáles son así que está de acuerdo bien está de acuerdo y no porque es porque si no si no lo quieres hacer tú yo lo veo la oportunidad de alguien más bueno entonces bueno sí entonces que bueno ok entonces que comience que comienza la fiesta vámonos no no hay tiempo pero quiero que me vayas explicando a ver primero vas a buscar el 48 marca toda la madera y para que no para que no se vaya a perder el atornillador ahí tenés afición arriba primero vas a buscar ese 48 esa ya es una medida esa ya es una medida lo largo lo largo ok ahí tiene una medida para sacar hasta dónde va a llegar el 48 en lo en lo ancho ahora vas a sacar lo largo ahí lo tengo cuánto 105 y media la vas a cortar la vas a cortar porque como quiera pues sólo esa pieza va a utilizar ahí te voy a recortar yo a 105 y media vas a sacar lo largo y media la vas a sacar lo largo que va a comprar a la pancreas no se puede añadir la casa no se puede hacer lo largo y nada no se puede hacer lo largo mira con tres medidas 3 medidas mi maíz ok 3 medidas ya tenés dos ahí está Cuarenta y dos y medio. Cuarenta y dos y medio. Cien cinco y medio, cuarenta y dos y medio. Eso es todo. Y el de la buscó el cuarenta y ocho. Tres medidas. Tres medidas. Casi estoy en la misma de lo que hice. Vamos a ver. Vamos a ver. Si es que la otra vez me quedé buscando la vuelta. Y me hagas acá a las tres. Voy a marcar acá mi madre. Cinco y medio. Cien cinco y medio fue lo que dijiste. Ok. Cien cinco y medio. Cuarenta y dos y medio. Ok. Cuarenta y dos y medio. Bien. Bueno. Tienes que cubrir todo lo que falta de esa pared. Con esas tres medidas. ¿Puedes ayudarle a poner la cinta? Si. Puedes ayudarle a poner la cinta. Ahí entiendo que me faltó una. Igual. Lo mismo de la levantada. Como lo mismo. Es que me quedé buscando el orden. No. Pero yo quiero que estés seguro si te va a salir. Tiene que abrir. Va. Ya le dije que tiene que cubrir la pared. Y el detalle aquí. Yo sé que muchos dijeron. No. Solo lo que te sobra lo pones abajo. El problema. El problema aquí es. Que no solo se puede colocar y cortarle. Y le voy a explicar por qué. Por qué. Porque la pieza. La última pieza. Tiene que ir hasta adentro. Ahí. La última pieza entra ahí para abajo. O sea. No pasa aquí. Recto. Sino que tiene que entrar. Tiene que entrar ahí como unas 6 pulgadas para abajo. Sí. Entonces. Ah. Por eso es que no solo se puede poner el sobrante. Me la voy a jugar. Por eso es que no solo se puede poner el sobrante. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Ah. 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 Es que. Es que. Es que está tan sencillo eso. Está tan sencillo. Y pues. No puedo. No puedo creer yo que ustedes no. No se la. No se la sepan. Ah. 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 Ahí. Ahí. Ahí trae. Ahí trae la batería iba Marquinos. Ahí va Marquinos. Ahí va Marquinos. Para eso te la mandé Marquinos. Unos tres. Unos tres tornillos ahí. Yo lo que quiero es que saque las dos piezas con esas tres medidas que sacó. Lo largo, el 48 donde lo buscó Y lo largo hasta donde llegaron el 48 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Sin medir más Sin medir más Sin medir más ¿Vas a echar un ojo? ¿Vas a echar un ojo? Sí Al cálculo la vas a sacar Yo sé que la vas a sacar al cálculo Yo sé Yo sé que el cálculo la vas a sacar Mira ¿Le vas a pegar? Sí Yo lo que quiero es que te la prendas Ya la hice Ya la hiciste El problema de esa última pieza Es que no queda pasada Sino que Queda flush Que entra ahí para abajo La esquina Entra No Marquinhos está Marquinhos está a tu favor Marquinhos está a tu favor Como quieras un aumento de 10 dólares Que te está jugando Mira marcale a barrate ahí Es un aumento de 10 dólares Que te está jugando 10 dólares 10 dólares 10 dólares Fácil le salieron Fácil Le salieron fácil No se vale raura Nada No, no se vale raura Aquí tiene que quedar de una Mira Mira Por fin aprendió mi maio A los dos años A los dos años Pero Pero A ver Explícame Explícame A ver Explícame Que hiciste Para que te quedara Explícame Que hiciste Para que te quedara Únicamente La parte que me sobró Le di lo restante Hacia atrás De lo que le había dado Acá Donde iba a llegar El 48 La misma medida Que tenías Estaba allá El 48 Ahora le diste Para atrás Y ahí solo la cortaste Y es que ahí Tenía que entrar Por eso Yo sé que La pieza Se podía poner completa Si esta fuera Pasada aquí El problema es Que aquí Tiene que entrar ahí Para abajo Como unas 6 pulgadas Entonces Mi maio No Mi maio Congratulecho Mi maio Congratulecho A ver si A ver si así Ya con este aumento De 10 dólares Ya nos sigue Ya nos sigue Vendiendo las cosas Ok A ver si con este aumento A ver si con este No Por eso No Por eso No Por eso Por eso Pero yo Yo siento que a veces Andan en el emprendimiento Porque tienen necesidad Pues Pero ya ahora Que va a ganar más Son 10 dólares más Son 10 dólares más Mi maio Te la jugaste Me llega papá Ahora si Bonito Ahora si Mira Cuanto te tardaste Como 5 minutos Y quedó Al 100 Como si nada Sencillo Ahora si No se te olvida Y mira Ya están aprendiendo Porque ni Marquinhos Sabía Marquinhos no sabía Ah si Este señor Marquinhos no sabía Si o no Que hizo un gesto Que ya la regó Si Marquinhos Más falló Marquinhos Marquinhos ¿Se te quedó ahora? ¿O no? Yo voy a la pata No la voy a prender ¡Ahí! ¡Qué lamparazo! Está bueno vinagre Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno vinagre Vamos Vamos a lonche Que ya es tarde Ahí estamos Vamos